De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, hubo una variación en los costos de los productos de la canasta básica. Esto tras la presentación del plan antiinflacionario anunciado por el gobierno federal, con el objetivo de garantizar precios justos. Sin embargo, el impacto en el mercado es el siguiente. Productos indispensables en las cocinas mexicanas, como el aceite, se ha elevado el precio en casi un 9%, así como el arroz subió un 28.57%, y el frijol que antes costaba alrededor de 25 pesos, ahora puede llegar hasta los 38 pesos. El aceite se fue horrible, horrible para arriba. El aceite, antes el económico lo teníamos en 28, en 27, ahorita está en 34, 35 pesos. El azúcar lo teníamos a 18, ahorita está a 20, sí subió. El huevo, el huevo también lo teníamos a 34, 35, ahorita está a 38. También hubo incremento en el precio del atún, el de menor precio rondaba los 10 pesos y ahora cuesta 15, mientras que la sardina, cuyo costo era de 32 pesos, ahora puede llegar a los 38. En el caso de las frutas y verduras, también hay ejemplos claros en las variaciones de precios, como lo es el aguacate, que se elevó hasta en 120 pesos el kilo. El aguacate es un producto que más o menos está como entre los 60, 50, incluso los 40 pesos normalmente. Ahora bien, hablamos de que tuvo un incremento de prácticamente el 100% de su costo inicial. El chile poblano, que normalmente cuesta entre 25 y 30 pesos, ahorita se encuentra hasta en 50 y las naranjas de 8 pesos se fueron hasta los 18. Otro alimento muy demandado por las familias poblanas son las papas, y su precio tuvo un incremento, pasando de los 18 hasta los 25 pesos. En contraste, el precio de la cebolla bajó de los 20 a 15 pesos, y el limón que hace unos 3 meses estaba en 60, 80 pesos, ahora se puede encontrar hasta en 16 pesos, mientras que otros se mantienen. En el caso del pollo también hay aumento, hace unos meses costaba el kilo hasta en 45 pesos, pero de acuerdo con comerciantes, ha ido en incremento diario de 1 a 2 pesos, hasta llegar actualmente a los 75 pesos el kilo de pollo entero. Mientras que la carne de cerdo se mantiene alrededor de los 100 pesos, pero la carne de res no deja de subir, siendo incosteable para muchas mesas poblanas. Pese a que hay productos que se mantienen desde hace unos meses en el mismo precio y otros van a la baja, la realidad es que son más los alimentos que continúan a la alza, afectando a los hogares que ahora tienen que tomar otras opciones, como medir sus compras o incluso dividirlas. Una Nivela, Imagen Noticias Puebla.